Radio Torre Pacheco, 87.7 FM, la radio de todo. Crónica de nuestro municipio. Los viernes a las once y media de la mañana en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Los alcaldes pedáneos de nuestro municipio nos acercan a través de este programa de radio la actualidad de las pedanías de Torre Pacheco. Crónica de nuestro municipio. Un programa con vocación de servicio y toda la información social, económica, cultural y deportiva de nuestras pedanías. Los viernes a las once y media de la mañana, Crónica de nuestro municipio. Once de la mañana, treinta y dos minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Crónica de nuestro municipio. Este programa que ponemos en antena todos los viernes con la colaboración de los alcaldes pedáneos del término municipal de Torre Pacheco. Estarán con nosotros hoy en este tiempo de radio los alcaldes pedáneos de Balsicas, de Dolores de Pacheco, de Roldán y también la alcaldesa pedánea de San Cayetano. Ella también nos acompañará en este programa, en esta crónica del municipio correspondiente al día de hoy. Pero antes queremos hablarles de algo que tenemos ya previsto en el calendario festivo de la pedanía de Meroños. Por ejemplo, tenemos que recordarles que las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador se celebran en la pedanía de Meroños los días 5, 11, 12, 17, 19 y 20 de mayo. En la próxima edición, es decir, la semana que viene, la próxima edición de Crónica de nuestro municipio, hablaremos con la alcaldesa pedánea de Meroños, que nos pondrá al corriente de este programa, este amplio programa de fiestas que se va a desarrollar del 5 al 20 de mayo en la pedanía de Meroños. También tenemos que hablarles de otra pedanía, en este caso, de la pedanía del Jimenado, que ha convocado una reunión para hoy, 27 de abril, a las 9 de la noche, en el Centro Multiusos, donde va a presentar las cuentas del ejercicio 2017. Y se está preparando una reunión para el próximo mes con autoridades municipales en el Jimenado y sus vecinos para completar y mejorar el listado de propuestas que van a tratar esta noche, en esta reunión. Como le digo, a las 9 de la noche, en el Centro Multiusos del Jimenado, se reúne la Asociación de Vecinos de esta pedanía. Y, ahora sí, vamos a centrar ya nuestra atención y vamos a darle el protagonismo que se merecen a los alcaldes pedanios de nuestro municipio. Vamos a hablar con José Vera, alcalde pedanio de Balsicas, que hoy, en su crónica, trae los siguientes temas. Aproximadamente, en apenas unos 30 minutos, o algo menos, unos 25 minutos, a las 12 del mediodía, va a tener lugar una jornada de puertas abiertas en el Colegio de Balsicas. Ya José Vera les invita a participar a todos los vecinos que tengan un hueco para asistir a esta jornada de puertas abiertas en el Colegio de Balsicas, donde los alumnos le van a enseñar los trabajos que han hecho en esta semana y también les van a ofrecer un baile que han preparado entre todos. También, en la crónica de José Vera y en Clave Deportiva, nos invita al partido que se va a celebrar el próximo domingo a las 6 de la tarde en el municipal Los Cipreses y que va a enfrentar al Balsicas Atlético con el Cartagena. También hay que hablar, sin lugar a dudas, de Cantando los Mayos, esa actividad que promueve el ayuntamiento de Torrepacheco que llega el lunes 30 de abril a las 10 de la noche a la puerta de la iglesia de Balsicas. Y, por último, nos habla José Vera en su crónica de hoy viernes de la Comisión de Fiestas que, como todos ustedes saben, tiene programado un gran festival musical. 12 horas de música ininterrumpida. Se llama Balsicas Feds Music y se va a celebrar el sábado 12 de mayo. De las 12 a las 12. 12 horas ininterrumpidas de música y las entradas valen también 12 euros. Todo ronda el 12. Bien, pues nos cuenta toda esta información, nos la detalla el alcalde pedaño de Balsicas, José Vera. Buenos días. Buenos días, tío. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan. Otro viernes más comentamos algunos de los actos o eventos que tenemos este fin de semana en Balsicas. Este fin de semana o pronto en Balsicas. Bueno, algunos los tenemos ya en marcha y esta misma mañana en un rato, a las 12 o por ahí habrá jornada de puertas abiertas en el colegio, como ya comenté la semana pasada, y todos los padres o familiares o gente que quiera entrar podrán acudir a ver todos los talleres y todas las cosas que han hecho durante toda la semana. Y además, a partir de la 1 y cuarto, harán una actuación, un baile que han aprendido de modo express entre profesores y alumnos. Será en la pista gris de la pista lateral del colegio, donde también se hacía antes el tema del carnaval. Entonces, bueno, pues aprovecho para invitar a todo lo que quiera y pueda a que se acerque a partir de las 12 al colegio a ver todo el trabajo que han estado haciendo esta semana y bueno, y ese baile, que a ver cómo les sale, a ver cómo les queda con lo poco que han ensayado. Bueno, también un poco por seguir un poco cronológicamente, este domingo también tiene el Balsica Atlético partido aquí en casa. Están ya en la recta final de la temporada, quedan, bueno, tres jornadas nada más. Están en la parte de abajo, pero prácticamente salvados. Quizás esta jornada, si ganan, ya se queda matemáticamente. Es a las 6 de la tarde del domingo contra el Cartagena Fútbol Club y ya digo que, bueno, ya la anterior jornada también ganaron fuera y están ya terminando la temporada. Esperemos que de manera exitosa. Sabiendo lo que tenemos, la pedanía y la población que tenemos, pues da gusto tener un equipo en esta categoría y manteniendo y manteniéndola perfectamente. Bueno, también continuando un poco las actividades, como tenemos un fin de semana un poco más largo, sobre todo, bueno, largo por el tema escolar, porque sí que es verdad que el lunes no hay colegio, aunque bueno, no todo el mundo sé si podremos hacer puente o se podrá hacer puente, pero bueno, este lunes, víspera del 1 de mayo, se vuelve a repetir por segundo año los Cantando los Mayos, actividad que se está promoviendo desde el Ayuntamiento y la verdad que, bueno, el año pasado funcionó medianamente bien. No me conformo, me gustaría que fuera este año que viniera más gente, aunque bueno, me imagino que, a ver, no siempre vienen los horarios y las cosas, pero bueno, comentaros que este año, al no ser el día en el que se hace la actividad festiva, el año pasado fue domingo y este año es lunes, pues bueno, se va a retrasar un poco, va a ser por la noche ya prácticamente, comentar que la Rondaña de Dolores será la que va a venir por aquí, por Balsique, y estará sobre las 10, en la puerta de la iglesia, bueno, se va a organizar un pequeño agape, bueno, un tema más bien dulce, de chocolate, bizcocho, algo así, ya a las 10 de la noche, ya a la hora de la gente ya tiene que venir cenada, y bueno, será, es un detalle, un detalle por la gente que se desplaza, por la rondalla que hace esa labor, y también, bueno, por los vecinos del pueblo que quieran acercarse a ver, pues bueno, que también se tomen un vasillo de chocolate o algo así, se va a organizar entre varias asociaciones de aquí del pueblo, además de casa, pensionistas, la junta de cofradías, el AMPA, y bueno, y entre todos, pues pondremos un pequeño, un pequeño detalle para la gente, ya digo que el año pasado no vinieron muchos, entonces, bueno, pues haremos toda la publicidad que podamos, intentaremos que la gente se entere, y a ver si pasan un poco, que también la gente que se desplaza, que dedica parte de su tiempo a esta labor, pues también da gusto cuando llegas a un sitio que no encontraste solo y que haya bastante gente. Bueno, y un poco ya por ir terminando, comentar que, bueno, ya llevo varios días diciendo que la comisión de fiestas estaba manejando y trabajando en algo, bueno, ya están todos los carteles y la entrada a la venta, van a hacer, bueno, este año van a hacer un festival musical, bueno, espectacular, por lo que me cuentan y por lo que se ve en el cartel, van a ser 12 horas, de música ininterrumpida, con 12 DJs, todo tipo de música, comercial, reggaeton, remember, vamos, que nadie puede decir que no va porque no le gusta la música. Será en el recinto de fiestas de Balsique, donde se, bueno, suelen hacer ese tipo de festivales, bueno, las entradas ya digo, están a la venta, son, son cuestan 12 euros con consumición y bueno, siempre comentando un poco que también, también igual que digo que es un festival y es una cosa que se pasa bien la gente, pues intentemos también un poco los que acudan o los que acudamos por respetar también un poco a los vecinos, que bueno, que sí que es verdad que algunas veces, bueno, la zona anexa a la fiesta, bueno, siempre tiene algunos inconvenientes, pero esperemos que este año se reduzcan al mínimo, la comisión de fiestas, bueno, como es lógico, pues lo hace para recaudar algo de dinero para que luego en octubre se hagan unas fiestas dignas y bueno, y ellos están haciendo mucho trabajo y mucho esfuerzo para conseguir todo esto, pues al final la gente también tenemos que colaborar un poco, tanto acudiendo como luego, pues bueno, dejando las cosas lo mejor posible. Bueno, pues ya digo que pasemos todos un buen fin de semana, varias cosas para hacer, puertas abiertas ahora a las 12, el fútbol por la tarde, el domingo, el lunes por la noche, los mayos en la puerta de la iglesia y bueno, y ya pues viendo la compra de entradas. Bueno, pues feliz fin de semana. Feliz fin de semana, ya nos ha hecho José Vera pues un recordatorio de todas las actividades que hay para disfrutar de su pedanía de Balsicas durante estos días. Vamos a visitar otra de las pedanías del término municipal de Torrepacheco, concretamente vamos a Dolores de Pacheco. Allí Alberto José Gutiérrez Pardo nos habla entre otros temas de que, en fin, pues que continúan las confirmaciones y nos habla también del 30 de abril, Cantando los Mayos, esa actividad que organiza el Ayuntamiento de Torrepacheco en colaboración con el grupo de coros y danzas Virgen del Rosario de Torrepacheco y la rondalla de Dolores de Pacheco. Hay que decir que la rondalla de Dolores va a realizar pues un recorrido por casi la totalidad del término municipal de Torrepacheco y en algunas de las actuaciones va a coincidir con el grupo de coros y danzas Virgen del Rosario de Torrepacheco. Concretamente será en la pedanía del Jimenado donde actuarán los dos grupos tanto el de coros y danzas Virgen del Rosario de Torrepacheco como la rondalla de Dolores de Pacheco. Terminará la rondalla su recorrido en Dolores de Pacheco será a las once y media de la noche en la iglesia parroquial Nuestra Señora de los Dolores. Nos cuenta toda esta información su alcalde pedanio Alberto José Gutiérrez Pardo. Buenos días. Buenos días Teo buenos días amigos que escuchéis Radio Torrepacheco pues bueno desde Dolores de Pacheco este fin de semana un fin de semana un viernes tal viernes como hoy que seguimos con confirmaciones en nuestra parroquia y bueno pues mañana sábado y domingo pues a priori los tenemos tranquilos pero el lunes pues tenemos los Cantos de los Mayos el lunes 30 de abril tenemos Cantos de los Mayos y como no pues la rondalla de nuestra la rondalla Nuestra Señora de los Dolores pues en colaboración con el Ayuntamiento y y con la rondalla de Pacheco pues se unen para cantar a los Mayos en teoría a las ocho está prevista la salida para que a las ocho y media se una con la rondalla Virgen de Rosario y las dos rondallas canten en la iglesia del Gemenado sobre las ocho y media la rondalla de Nuestra Señora de los Dolores sigue el recorrido y ahí sobre las nueve y cuarto está previsto que que se encuentre en Roldán en la iglesia de Roldán a las diez de la noche en Balsicas a las once menos cuarto es San Cayetano y para finalizar a las once y media la rondalla de Dolores de Pacheco pues cantará los Mayos en la barroquia de Dolores de Pacheco un canto de los mayos donde se recupera esa tradición y por supuesto por siempre agradecer a la rondalla de Nuestra Señora de los Dolores su colaboración pues cada vez que se le reclama por lo tanto está todo el mundo invitado a seguir esta tradición que se quiere implantar ya desde el año pasado se hizo así y se quiere implantar pues en Dolores de Pacheco se quiere recuperar por lo tanto muchísimas gracias y un feliz fin de semana a todo el mundo Gracias Alberto José Gutiérrez Pardo la actividad Cantando los Mayos que llega el lunes 30 de abril a distintas pedanías del término municipal de Torre Pacheco se los vamos a ir enumerando pues las actuaciones que se van a ir desarrollando el lunes 30 de abril concretamente el grupo de coros y danzas Virgen del Rosario de Torre Pacheco estará en el Jimenado a las 20.30 horas en la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Consolación y en Torre Pacheco a las 21.30 en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Rosario la rondalla de Dolores de Pacheco estará en Dolores de Pacheco a las 8 de la tarde que será cuando haga su salida para realizar este recorrido por el término municipal a las 8 y media actuará en la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Consolación a las 21.15 horas estará en la iglesia parroquial de San José en Roldán a las 22 horas en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Balsicas a las 22.45 en la iglesia parroquial de San Cayetano y a las 22.30 como acaba de anunciarnos su alcalde pedanio terminarán este periplo por el término municipal en la iglesia parroquial Nuestra Señora de los Dolores de Dolores de Pacheco y nosotros vamos a hablar ahora con otro de los protagonistas dentro de esta edición de crónica de nuestro municipio bueno en este caso otra de las protagonistas es Paquita la alcaldesa pedania de San Cayetano que nos va a hablar en su crónica del día del pensionista celebrado el pasado 15 de abril también el 30 de abril como le hemos dicho a las 22.45 esta actividad Cantando los Mayos llega a esta pedanía concretamente a la iglesia parroquial de San Cayetano y termina su crónica Paquita hablándonos de la nueva comisión de fiestas solicitando el apoyo y la colaboración de todos los vecinos con esta nueva comisión y agradece también el magnífico trabajo desarrollado por la anterior comisión nos cuenta toda esta información Paquita alcaldesa pedania de San Cayetano buenos días buenos días Teo y oyentes de Radio Torre Pacheco desde San Cayetano voy a comentar los eventos pasados y los siguientes que se van a celebrar empezando este fin de semana el pasado día 15 se celebró el día del pensionista compartimos todos una misa y después una comida de hermandad fue todo un placer el estar con ellos el próximo día 30 tendremos cantando los mayos a las 22.45 con el grupo coros y danzas Virgen del Rosario de Torre Pacheco y la rondalla de nuestros vecinos de Dolores después se compartirá un mistelica con unos dulcecicos que es lo que corresponde bueno también comentar que hay una nueva comisión de fiestas está compuesta por muy pocos miembros pero bueno han sido valientes para que tengamos fiestas este año en el pueblo y por favor que cuenten con la colaboración de todos y desde aquí dar las gracias a la anterior comisión de fiestas por el trabajo realizado el esfuerzo y también darle las gracias por la generosidad que han tenido bueno pues ya me despido hasta la próxima semana feliz semana para todos pues muchas gracias feliz semana también para Paquita alcaldesa pedánea de San Cayetano y nos queda un punto que visitar dentro de este recorrido por el término municipal de Torre Pacheco estamos a la espera de contactar con Manuel Pérez Morodo alcalde pedáneo de Roldán para que nos hable de las distintas actividades que se van a desarrollar en su pedanía estos días nosotros les podemos ir adelantando que el próximo viernes 4 de mayo se presenta el festival internacional de cante flamenco de lo ferro en la asamblea regional de Murcia será la trigésimo novena edición de este festival flamenco la comitiva ferreña encabezada por el alcalde del ayuntamiento de Torre Pacheco don Antonio León Garre el presidente de la peña flamenca Melón de Oro don Mariano Escudero y el coordinador de la misma don Francisco Aparicio ofrecerán en la casa de todos los murcianos en la asamblea regional la programación de esta trigésimo novena edición del festival de lo ferro como artistas invitados y actividades paralelas y medallas de oro del mismo toda esta información será pues anunciada en la asamblea regional de Murcia el acto contará con la presencia de diputadas y diputados de los distintos grupos políticos que componen la asamblea miembros de la corporación municipal mandos de la academia general del aire de San Javier y el artista murciano Gaby Guillén autor del cartel del festival la presidenta de la asamblea regional medalla de oro de este festival en el año 2016 doña Rosa Peñalver será la encargada de cerrar el evento que tendrá como punto y final una pincelada de cante de la melón de oro 2017 la pacense Esther Merino acompañada al toque por nuestro guitarrista oficial Antonio Fernández el torero también tendremos la oportunidad de ver a Esther Merino el mismo viernes 4 de mayo a las 10 de la noche dentro de las galas de invierno que se celebran en Roldán y Esther Merino ofrecerá un recital de cante donde presentará su primer trabajo en solitario que lleva por nombre mil y una razones acompañada de nuevo por el guitarrista oficial del festival de cante flamenco de lo ferro Antonio Fernández el torero bien pues con esta información ponemos el punto y final a crónica de nuestro municipio nos ha resultado imposible contactar con el alcalde pedáneo de Roldán la próxima semana pues seguro que podemos hablar con Manuel Pérez Morodo y nosotros lo dejamos aquí recuerden que este programa lo pueden volver a escuchar en el facebook de Radio Municipal de Torrepacheco y si les gusta pues lo que le decimos siempre le dan al like a ese dedito hacia arriba y todos contentos tanto los pedáneos como nosotros por la labor que desarrollamos para todos ustedes los oyentes del término municipal de Torrepacheco gracias por su atención buenos días gracias